Es bien sabido que las sirenas y tritones son criaturas del mar. Sin embargo, puedo decir que existen algunas que se aventuran y nadando por los enormes e incontables brazos del mar, suben aguas arriba, pues a veces tienen asuntos que tratar tierra adentro. Esta es la historia de la sirena que, implacable como la muerte, cobra la sangre de aquellos que, como yo, vieron la luz por primera vez en los reflejos del inmenso mar y que, bajo su hechizo, regalamos a las insondeables aguas un trozo de nuestras almas sellando al nacer un pacto inquebrantable de por vida que cobrará su cuota por toda la eternidad. Y son precisamente las sirenas las encargadas de cobrar la deuda de sangre. Durante miles de años, los balones que nacían en las costas se entregaban al oficio del mar y así, en hermosas naves con velas escarlata, viajaban más allá del horizonte, donde el agua abre las puertas de otros mundos, permitiendo que los hombres penetraran en aquellas tierras donde cortejaban a hermosas doncellas de otros linajes, impregnándolas con su semilla. De esos amores de ultramar, nacieron sirenas y tritones, quienes guardan las puertas del mar y se encargan de seducir y atraer más marineros, manteniendo así el ciclo en perfecto balance para aquellos mundos. Pero las cosas han cambiado con el paso del tiempo y cada vez son menos los hombres que consagran su vida al mar y en aquellas tierras que se extienden más allá de las mágicas puertas del horizonte, hermosas doncellas solitarias esperan por un valeroso marinero que atreviéndose a saltar por la orilla del mundo puede enseñarles a amar, engendrando así nuevas sirenas. En aquellos días, era difícil entender a dónde iban a parar los hombres del mar. Zarpaban en sus naves que desaparecían en el horizonte sin ser vistos de nuevo por muchos años. Y no era hasta que ya eran dados por muertos que regresaban sanos y salvos y sin recordar nada de lo que había sucedido durante su desaparición. Ninguno lo había hecho al menos hasta que nació Meol. Cuentan las viejas parteras del puerto que su madre parió justo al amanecer cuando el sol asoma por el horizonte tiñendo de rojo cielo y mar. Por esto, el cabello de Meol era rojo como la aurora, pero su padre temía que su hijo corriera a la misma suerte que todos aquellos marineros y así tomó a su esposa y al pequeño Meol y abandonó la costa huyendo tierra adentro. Así fue que Meol creció y se crió en las profundidades del desierto, muy lejos del agua y del mar, donde jamás podría perderse en su inmensidad. Pero está escrito que los hombres vivimos a merced de la fantasía de nuestro corazón y Meol no era la excepción. Le fascinaban aquellas escenas donde el agua era protagonista. Escuchaba con entusiasmo las historias de los viajeros que hablaban sobre el mar, un inmenso desierto de agua donde no podía distinguirse tierra alguna. Gustaba de llevar los animales al abrevadero en un oasis cercano y pasaba horas mirando el agua, sus reflejos y destellos. Hasta podía escuchar en el fondo de su cabeza el sonido de las olas del mar del que tanto había escuchado. Su confiado padre sonreía en silencio, sabiendo que el mar estaba demasiado lejos, creyendo que no ofrecía peligro alguno para su hijo. Y así, con el paso del tiempo, Meol quedó preso de sus fantasías y de los reflejos de aquel abrevadero. No podía separarse del oasis. Día y noche observaba el agua, pues Origen lo reclamaba. Entonces, una noche clara de luna llena, el reflejo de las estrellas en el agua capturó de nuevo a Meol, quien no pudo despegarse de la orilla. El reflejo de la luna ondeaba en la superficie y bajo el asombro de Meol, aquel reflejo fue convirtiéndose en un hermoso, pálido rostro. El rostro de una mujer de cabellos rojos y cola de pez. Por fin, la sirena había llegado por él. El deseo de Meol por aquel horizonte de agua la había traído para cobrar su sangre. Al momento de mirarla, Meol sintió la brisa del mar en su rostro y escuchó el suave sonido de las olas y el salado sabor del mar en sus labios. Era el beso de la sirena que lo embriagó con los más profundos deseos de su corazón. Entonces, la sirena emergió de la superficie del agua. Sus ojos eran de color azul turquesa como las aguas de los arrecifes. Su cuello pálido y alto, su torso suave y delicado fueron la perdición de Meol. de Meol. de Meol.